En lo relativo a preliberaciones, voy diciendo, mientras, que en atención a su instrucción, señor presidente, me permito informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades. Seguimos trabajando en coordinación con los jueces para agilizar los trámites y se revisan los expedientes para determinar quiénes cumplen con los requisitos de ley. De esta manera, del 27 de octubre, la que sigue, al 21 de noviembre se han otorgado 289 libertades, 264 fueron preliberaciones a mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, un extranjero, y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley. Así, para este tramo, tuvimos 25 amnistías a mujeres, personas con discapacidad permanente y en pobreza, aquí vienen los números en la gráfica. Esto quiere decir que de julio a la fecha sumamos ya 3 mil 648 libertades y también las, la que sigue, las amnistías. Aquí están a la fecha, por su instrucción, señor presidente, 190 amnistiados. Para dar amnistía se requiere, sobre todo, que las personas tengan sentencias y es a lo que se refiere el señor presidente. En varios de los casos de los, digamos así, mediáticos relevantes a los que ustedes se han referido en algunos casos, hoy lo explicábamos, no tienen una sentencia.